Lo que más amo de ti es tu carita imperfecta Esas libritas de menos o libritas de más Todos volviéndose locos y a ti nada te afecta No, de nada Porque a quien besa como a usted no le hace falta nada Tengo suerte de que me gusta la fea De esas doquitas que quieren de verdad La prefiero a ella que una cara bonita Porque no hay make up pa' la personalidad Tengo suerte de que me gusta la fea De esas doquitas que quieren de verdad La prefiero a ella que una cara bonita Porque no hay make up pa' la personalidad Lo que más amo de ti es tu carita imperfecta Esas libritas de menos o libritas de más Todos volviéndose locos y a ti nada te afecta No, de nada Porque a quien besa como a usted no le hace falta nada Tengo suerte de que me gusta la fea De esas doquitas que quieren de verdad La prefiero a ella que una cara bonita Porque no hay make up pa' la personalidad La prefiero a ella que una cara bonita La prefiero a ella que una cara bonita